Flor y Canto presenta En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se preguntaban y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y éstos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Palabra del Santo Evangelio de San Lucas de este martes 31 de agosto. Jesús habla con autoridad y despierta la admiración de todos los que le rodean. No grita, no habla demasiado, no asusta con sus palabras, no intimida, no se impone con prepotencia, habla con autoridad. Es decir, su palabra anuncia la salvación y al mismo tiempo libera y da la vida. Hoy vemos a Jesús precisamente sanando a un endemoniado, expulsando al espíritu del mal. La gente se queda impactada por la firmeza de su palabra y por el poder que manifiesta. Con una fuerza que viene de lo más profundo de su ser, algo que no le viene de fuera, algo que nadie que no tenga su misma condición de salvador e hijo de Dios puede tener, por más buenas intenciones que tenga. Esto le viene de lo más profundo de su ser, de hijo de Dios, del Mesías, del ungido, del enviado de Dios. La palabra de Jesús entonces asombra, pero no intimida. La gente siente confianza, siente un beneficio. Jesús no le hace daño a nadie con su palabra. El único que se siente afectado es el maligno, el que se siente dueño del tiempo y de parte de la historia. Con la presencia de Jesús siente que ha llegado su fin, siente que su dominio desaparece. Por eso no quiere perder terreno y es el que protesta diciendo, has venido a destruirnos. Jesús sana integralmente a la persona, cura de la enfermedad, pero también expulsa al maligno, sana el interior de la persona y devuelve la vitalidad a su cuerpo. Algunos los libera de la muerte inclusive, libra de la muerte, pero siempre Jesús libera del pecado a toda la persona que se le acerca. Jesús ha traído un nuevo tiempo, el tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación, el tiempo de la salud integral para toda persona. Y esta gracia salvadora está por encima de toda ley, incluso de las leyes naturales, con mayor razón de las leyes que rigen la convivencia de las personas. Por ejemplo, la observancia del sábado entre los judíos. Jesús enseña, cura y salva. No importa que sea sábado. Esta gracia de Jesús está por encima de todo. Al mal le ha llegado su fin. La salvación ya está entre nosotros. La fuerza de su palabra, de la palabra de Jesús, de la palabra de Dios, alivia, purifica, libera y hace siempre crecer a los demás. Bendito sea Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!